Las figuras geométricas. Vamos a divertirnos con las figuras geométricas. Círculo Triángulo Cuadrado Rectángulo ¿Dónde está el círculo en este dibujo? ¡Muy bien! La pelota que tiene forma del círculo. ¿Puedes encontrar el triángulo? ¡Excelente! El techo de la casa tiene forma del triángulo. ¿Puedes encontrar el cuadrado en este dibujo? ¡Buen trabajo! El regalo tiene forma de cuadrado. ¿Y el rectángulo dónde está? ¡Muy bien! El cuadro en la pared tiene forma de rectángulo. Círculo Triángulo Cuadrado Cuadrado Rectángulo Las figuras geométricas ¡Lo hiciste muy bien! ¡Haz clic en la estrella y vuelve a ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.